Hola, buenos días. Mirá, la repercusión del día de ayer, a nueve años del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, la CETERA realizó una marcha, paro y movilización en memoria de nuestro compañero. La consigna nos falta un maestro. Este maestro es Carlos Fuente Alba y estamos reclamando que no continúe la impunidad y que la justicia actúe como corresponde. Salto participó de la movilización. Nos movilizamos desde la casa de la provincia de Mendoza, marchamos hasta el Palacio Pisurno donde se realizó el acto. En memoria y en repudio de este asesinato, no a la represión de las manifestaciones populares, estuvieron delegaciones de Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes, provincias del interior, Santa Fe, donde realmente el gobierno provincial no ha cumplido con el acuerdo paritario a nivel nacional de cumplir y apoyar a aquellas provincias que no pueden garantizar un salario digno, como lo manifestó el presidente de la Nación. Muy emotivo el acto. Pero éramos muchas delegaciones, muchos compañeros marchando en pos de esto, en pos también de que no se corten aquellos programas educativos, que tienen que ver con contener a los chicos, aquellas organizaciones, aquellos programas que tienen que ver con orquestas infantiles, que tienen que ver con todo aquello que tengan que ver con contener al chico, que el chico no esté afuera, que el chico esté dentro de la escuela y en otros tipos de organizaciones para que estén contenidos. Si este presidente dijo que iba a combatir el narcotráfico, una de las mejores maneras de tener a nuestros pibes es ofreciéndole todos aquellos programas que sabemos que se están cayendo, por ejemplo, Conectar Igualdad. Este gobierno está haciendo como un desequilibrio en aquello de Conectar Igualdad, Conectar Igualdad es darle la oportunidad de calidad educativa a todos nuestros chicos. Manifestamos con mucha emoción, con ganas de seguir peticionando y que nuestra palabra sea escuchada por todos. Muchos fueron los distritos, de saltos de la zona también fuimos, marchamos con nuestras banderas, con nuestros guardapolvos, en memoria de Carlos Fuente Alba, no queremos, vuelvo a reiterar, no queremos más impunidad y que continúen todos aquellos programas educativos, que no caiga ninguno, no queremos más despidos. Muchas gracias.